Saludos Deporteros, bienvenidos a nuestro canal El Deportero con un servidor, Wagner Montero. Yo soy un tipo crítico y fanático del argumento. El béisbol de las grandes ligas sigue sumamente emocionante y yo quiero hablarles acerca de un posible cambio. Es que los padres de San Diego están muy interesados en adquirir vía cambio al dominicano José Ramírez de los Guardians, de los antiguos indios de Cleveland. Y eso es algo que uno tiene que analizar, porque de concretarse este cambio y los padres lograr quedarse con los servicios de José Ramírez, estaríamos hablando de posiblemente la mayor conformación en términos de calidad, la mayor conformación de peloteros dominicanos en un mismo equipo. Sí, yo sé que han habido grandes conformaciones con jugadores dominicanos. Obviamente la más icónica es el dúo de Manny Ramírez y David Ortiz en Boston, del 2004 al 2007. Pero hay que decir que eso era algo particularmente ofensivo. Eran grandes bateadores. Pero aquí no estamos hablando simplemente buenos bateadores, es decir, aquellos eran bateadores, esos son ofensivos y defensivos. Porque de concretarse ese cambio, estaremos viendo, obviamente José Ramírez va a jugar segunda base, porque Manny Machado es mucho mejor defensor de la tercera. Estamos hablando de probablemente el mejor defensor de la tercera almohadilla de todo el negocio, el Manny Machado, el ministro de la defensa. Entonces, si ubicamos a José Ramírez jugando la intermedia, Fernando Tatis Jr. cuando regrese jugando en el señor stop, y Manny Machado jugando en tercera base, sería algo nunca antes visto. Tres dominicanos titular jugando en el cuadro interior, segunda, señor y tercera. Además, tres titulares y super estrellas, porque estamos hablando de tres de los mejores 18 peloteros del negocio. Son palabras mayores, señores. Son palabras mayores. Uno no tiene la varita mágica para lograr que se den estos cambios, pero sería bueno, porque sería bueno para el business, sería bueno para los jugadores y sería bueno para el equipo de los padres. Hay que decir que el equipo de los guardias no están en competencia. Son equipos que están en un proceso de reestructuración, de reconformación de su plantel. Entonces, ya tienen una super estrella, que es José Ramírez. Si logran cambiarlo, se van a ofrecer ese dinero que están negociando con él por más de 100 millones de dólares, pero además van a adquirir jugadores a cambio de él. Sería bueno para José Ramírez porque va a ir para un equipo que está en competencia, que tiene planes de ir por todo, como son los padres de San Diego. Que yo quiero decir algo. Los padres de San Diego están en una división compleja, porque están compitiendo con los Dodgers de Los Ángeles, que es el equipo campeón, el equipo con el mejor plantel. Pero un equipo que no tiene miedo, un equipo que es agresivo, que año tras año va a la agencia libre por todo, por lo mejor que hay. Entonces, ya los padres han hecho una gran inversión en Manny Machado y Fernando Tatis Jr. No pueden, no pueden quedarse brazos cruzados. Tienen que ir a ser agresivos. Tienen que hacer cambios. Tienen que conseguir una pieza como José Ramírez, que sería sumamente importante, porque estamos hablando de un hombre con velocidad, con poder, con buena defensa, un tipo ágil. Si tú lo juntas con Manny Machado, un gran defensor, un gran bateador, un buen corredor. Además de eso, con el show de Fernando Tatis Jr. Hay buenos jugadores. Ahí está Cronovar. Ahí está... Ellos adquirieron ya al Luz Boy de los Yankees. Por ahí está el primera base, que era de Kansas. Haceme ver el nombre. Tienen una buena conformación. Oye, pueden ser agresivos. ¿Tienen con qué? Porque si no lo hacen, la inversión que han hecho pueden ser en vano con un equipo tan agresivo como el de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué pasará? En lo adelante, lo sabremos. Vamos a confirmar si se va a ir para San Diego, el dominicano, José Ramírez. Esto es lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Me gustaría que me dejes tu opinión. ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría que este se vaya para ese equipo? ¿Te gustaría verlo junto a Machado, junto a Tatis? Dime cuál tú piensas que ha sido la mejor conformación con presencia dominicana. Hay que mencionar también los Dominican Blue Jays, que tuvieran hasta siete dominicanos en su line-up, incluyendo a José Bautista de una encarnación. Eran los principales bateadores. Ahí estaba José Reyes, estaba Melqui Cabrera. Era una gran conformación ofensiva. Hay que mencionar esa, los Dominican Blue Jays. Claro que sí. Pero obviamente ese año no fue la mejor versión de los Blue Jays de Toronto. Ahora sí, si José Ramírez va para los padres de San Diego, eso es un equipo que va a ir a los playoffs y va a competir por el título. Bueno, todo por el momento. Wagner Montero, yo me despido y hablamos ahorita.